El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha defendido que el programa estratégico para el rescate de los autónomos en el que está trabajando es un proyecto sólido y serio para que estos profesionales se conviertan en una pieza importante y relevante para el futuro de la comunidad autónoma. Así lo ha indicado Núñez tras mantener una reunión con el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, Lorenzo Amor, y el presidente de esta asociación en Castilla-La Mancha, Miguel Ángel Rivero, donde ha ahondado en este proyecto de mejora para los autónomos castellano-manchegos. El presidente del Partido Popular Regional ha apostado por una baja fiscalidad para los autónomos, así como por el aumento de las ayudas directas al sector o por la extensión de la tarifa plana autonómica más allá de la nacional. Además, apostar por los autónomos que se instalen en el mundo rural y por los jóvenes, las mujeres y los mayores de 45 años. Bien, pues muy agradecido a Lorenzo Amor y a ATA por acogernos hoy aquí en esta reunión que junto con el equipo económico y de autónomos del Partido Popular de Castilla-La Mancha hemos querido mantener para seguir ahondando en ese proyecto que tenemos para la mejora de los autónomos en Castilla-La Mancha. Una baja fiscalidad para los autónomos en Castilla-La Mancha, un aumento de las ayudas directas para nuestros autónomos, la capacidad de que el autónomo pueda extender su tarifa plana más allá de la tarifa plana nacional, o también la apuesta por el autónomo del mundo rural, por la mujer que quiere trabajar como autónoma por los mayores de 45 años. En definitiva, un proyecto muy serio, muy sólido, en el que estamos trabajando para que el trabajo autónomo sea relevante e importante en Castilla-La Mancha. ¡Gracias!